tus infinitas posibilidades ya has pensado cómo puedes tú vivir esa parte este potencial en ti que está dormido por ejemplo en las células en tus genes o hablamos de un potencial cerebral del cual usamos un porcentaje muy mínimo ven a un viaje te invito a que conozcas a que desarrolles tu cuerpo cuántico este tiene que ver con el tercer chakra te puedes tocar ahí hasta darte un masajito donde está el solar plexo desde la tradición conocemos este centro como el centro del poder pocas personas verdaderamente están en su poder personal qué polaridad encontraríamos ahí la impotencia o la prepotencia si no estás en tu poder personal tomamos ese ejemplo para entrar en un sinfín de pensamientos chiquitos destructivos en méxico se llama rollo que podemos tener con este tema o piensa en otros el cuerpo cuántico es un mundo desde tu genio tu parte creadora que te voy a enseñar cómo puedes tú ser un manifestador de tus sueños es un mundo desde estos mundos desde estos pensamientos superiores hasta los hasta los contenidos inferiores de los pensamientos hay es que me me pase eso me pone el miedo la me siento impotente necesito alguien que me ayuda hasta que yo soy alguien tengo que mostrar y que piensan los otros de mí piensa si todos estos pequeños rollitos que man que tenemos adentro y que siguen y que siguen alimentando las emociones como el miedo el enojo la tristeza piensa si todos estos pensamientos los hablaríamos con voz alta todos nos metieran un manicomio entonces hay que superar esa parte hay que superar esa parte es esa parte del ego de un negocio chiquito y eso es este mundo increíble que muchos desconocen desde desde su cuerpo cuántico el cuerpo cuántico imagínate que te abres que te abres a todas tus posibilidades tiene tiene tu tu sensibilidad tiene tu poder tiene tu talento se trata de ti se trata de que haces con todo tu poder ancestral de los talentos que te heredaron tus padres y mucho mucho más tu sensibilidad también habla de tu medialidad lo que en la tradición llamamos en la cual es la parte de la parte desconocida es un mundo desconocido en ti y esa forma de ver el mundo también está dentro de nuestros genes nada más hay que hay que leerlo hay que activarlo como te parece eso es tu potencial cuántico por eso decimos el pensamiento cuántico es tu nuevo poder y hoy ha llegado toda esta información ya a toda la población ya hay que vivirlo entonces el cuántico también es el ir para adelante para que tú te conviertes en este creador para que tú te conviertes en esta persona que manifiesta tus sueños lo cuántico es ir para adelante lo anterior el astral fue venir del pasado ahora vamos hacia adelante en la economía lo que tú vas a aprender es cómo crear tu economía desde tus talentos en la pareja es la pareja de convivencia ir juntos aprender integrarse juntos hacer un camino juntos hay muchos más temas que te podría que te podría que te podría comentar por ejemplo regresamos al ejemplo del del poder de la impotencia de la prepotencia que es el nuevo camino siempre piensa donde quieres ir es vivir tu poder es vivir con libertad no quieres eso piensa ahora por favor en todos tus sueños todos estos vamos a trabajar en el taller del el cuerpo cuántico lo femenino que sea escondido hay que rehacer otra vez la polaridad hay lo masculino hay lo femenino pero que es el nuevo camino es tú con una nueva integración en ti si hablamos de posibilidades limitadas del otro lado sabes que hay mucho más y que haces ahora con esta nueva integración hay un sin fin de posibilidades que haces después de haber reintegrado las polaridades o muchas muchas personas ahorita están están así en las empresas en la política en todos lados dicen ya no quiero ya no quiero una vida meramente material hay algo más hay algo inmaterial hay algo que importa hay algo divino entonces lo que lo que te voy a enseñar si tú me permites es integrar esas partes que sean otra vez sagradas como antes y luego what's next qué paso vas a hacer integrando los dos y eso es el nuevo mundo lo material y lo inmaterial lo divino y lo profano de cada día eso es tu futuro cómo vamos a hacer eso en ese taller de un día entero en zoom muchos ejercicios ejercicios corporales mentales meditaciones te ayudo a borrar bloqueos con mi técnica como siempre lo hago así en zoom funciona cien por ciento súper efectivo dejamos los viejos pensamiento las estructuras las los patrones limitantes las dejamos atrás y vamos a abrir este camino hacia todo tu potencial cuántico y cómo lo hago es que tú has tú tienes un bagaje que luego no nos damos cuenta es inconsciente un bagaje de tus ancestros de otras vidas y es otra vez una gran oportunidad de lo llamamos de vaciar el subconsciente si de resolver también los carmas que por ahí están de otras vidas y luego pues bienvenido a un nuevo potencial a tu futuro brillante brillante y sabes hay una hay una importancia súper actual no sólo eres tú quien ha sufrido un este cuerpo cuántico abandonado que está chiquito que no vive que no estamos en el poder yo lo he sufrido muchos años hasta que encontré todo esto ese tema es de importancia colectiva mundial global toda la humanidad estamos ahí si no logramos ahí hacer el cambio la transformación no subimos al corazón no subimos al próximo nivel que vamos a ver después entonces ese punto por eso ahí ahí está el ego del ego chiquito podemos ir a un ego de luz el ego no es malo el ego es tu motor entonces ahí por favor para tus hijos para todo lo colectivo lo cuántico es también abrirnos a cada vez más personas porque todos estamos en el mismo barco ahí está ahora el cambio de la humanidad y como ya lo mencioné lo próximo como siempre en ese módulo en ese trabajo del cuerpo cuántico vamos a hacer un paso ya para lo que sigue el cuerpo solar que somos hijos del sol eso va a ser un módulo muy poderoso muy poderoso con todos los elementos más chamánico y vamos a también te voy a otra vez hacer un resumen de lo que pasó desde lo físico material tu inventario que es el punto cero luego lo astral vamos a vamos a reconectarnos con las emociones vamos a equilibrar las emociones para que no piensas que te ha faltado lo que no hemos hemos hecho siempre hago un resumen así en este sentido bienvenido a tu poder cuántico vive tu ser cuántico no 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 no